¡Señor, señora! ¡Bienvenidos a Alta Definición! ¡Señor, señora! ¡Bienvenidos a Alta Definición! Hoy tenemos un programa de esos que me llenan de orgullo. Un sueño convertido en realidad. ¿Por qué? Porque vamos a tener grandes, grandísimos invitados. Gente de primera, personalidades que los pueden inspirar. Realmente, realmente es un programa de colección. Y vamos a abrir esto con un señorón que es nuestro más grande embajador gastronómico. Una personalidad que ha recibido cualquier cantidad de reconocimientos en el mundo entero. Y que ahora está en Masterchef México 2019, mi queridísimo José Ramón Castillo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Feliz? ¿Feliz de tenerte en esta tu casa? ¡Feliz soy yo, ma! ¡Vamos a aplaudir la familia, por favor! José Ramón, ¿cómo te sientes en Masterchef México? Hombre, soñado, man. Estoy súper feliz. Sinceramente, mira, de todos los proyectos que he tenido en televisión, yo creo que este es el que estoy así como niño en chocolatería. Súper contento todo el día. Este, muy bonito. Yo, toda la experiencia de hacerlo en Colombia, pero no es lo mismo hacerlo en tu país, con tu comida, con tu gente. Es algo muy lindo. A mí se me hacía muy raro que tú no estuvieras en Masterchef de fijo, porque en Colombia rompiste récords de rating. Sí, sí, sí. La revista TV y novelas de allá, cuando existía, bueno, te ponía casa, monumento, premios, TV y novelas. Sí, así es. Háblale al público mexicano de tu impacto en otros Masterchefs, porque hasta en el de Brasil fuiste a dar. Sí, exacto. Me dieron la oportunidad de hacer Masterchef allá, y entonces, pues fue muy bonito. En aquel entonces estaba Jorge Rauch, estaba Nico de Subiría, y estaba Claudia Bamón, y entonces éramos un grupo muy bonito. Niños siempre va a ser muy padre. No es otro tipo de concursante el que está. Son esponjas, son esponjitas que todo aprenden, todo hacen, todo saben. Y la verdad es que nos fue muy bien. Fui nominado para los premios de binovela, los premios también por votación de la gente, ahí ganamos también un premio. Entonces, nos ha ido muy bien, y hoy por hoy estoy acá, estoy en mi país, y estoy muy feliz de ser parte de Masterchef México. Yo, aparte de que te adoro, te admiro muchísimo. Eres uno de los orgullos de nuestra nación, y lo digo genuinamente, pero sé que eres muy humilde, y no le vas a decir al público de alta definición, por ejemplo, que gracias al éxito que tuviste el Masterchef Colombia, pusiste una sucursal de tu chocolatería que va por allá. Exacto, en Bogotá tengo la oportunidad de hacer algún proyecto que se llama Factor Cacao, que era hacer cosas con cacao colombiano, con sus productos, y llevarla a una evolución, sobre todo de pastelería y de chocolate. ¿Se da cuenta usted en casa de la relevancia cultural de esto? Porque estamos hablando de un mexicano que lleva el cacao a Colombia y lo fusiona con lo que ellos ya tenían para crear algo nuevo. Es divino, o sea, realmente divino, y te lo tengo que sacar. Tú acabas en Estados Unidos de recibir algo muy grande, muy importante. Sí, así es. Desde el año pasado entramos a un concurso que se llama los International Chocolate Awards, que se hace a nivel mundial, y en esta ocasión fue solamente América. Entonces en América ganamos dos medallas, con esas dos medallas concursas con los demás medallistas a nivel Europa, Asia, África, con todos los ganadores, y vuelves a concursar y volvimos a ganar dos medallas. Y este año, de dos medallas, nos fuimos a seis medallas. Entonces estamos muy contentos, se ha hecho muy buen trabajo. Es la primera vez que trabajamos en lo que se llama Vintubar, o del árbol, o del fruto hasta la barra. Entonces, desde hacer el chocolate, de ver la tostión, la fermentación, las horas de conchado, la cantidad de azúcar, porcentajes de cacao, hasta logramos las barras y bueno, tuvimos seis medallas. Para que la gente lo aprecie, ¿cuántos otros chefs mexicanos han recibido una medalla en este tipo de certámenes? Este, mira, entraron, híjole, de todos son 946 más o menos, y habrán entrado tres más o cuatro más dentro de las preseas, pero hemos sido ahora sí que muy bendecidos de sacar el mayor número. ¿Me la aplauden al chef, por favor? Gracias, gracias. ¿Y cómo fue que llegaste a MasterChef México 2019? Pues a mí, el productor ejecutivo Hernán es el que me hace la invitación, me dice, oye, ¿sabes qué? ¿Quieres ser partícipe de MasterChef? Para que te dan un poquito, yo hace cuatro años que comienza el proyecto acá en México, me dicen que si quería entrar, yo estaba feliz, pero por motivos de la franquicia o no sé cómo le puedas llamar, yo no podía ser MasterChef en Colombia y también en México. Entonces, pues se cerró la puerta, por algo pasan las cosas, y Hernán me dice, ¿todavía te gustaría ser parte de MasterChef? Le dije, sí, claro que sí. Y entonces, él me invita, entonces me hace partícipe de todo esto, y van a ver algo muy distinto, van a ver, van a ver caras de mucha, de mucha ansia, de mucha felicidad, porque hoy por hoy, el que sea MasterChef, tiene que manejar tanto el salado, como el dulce. A ver, ya teníamos tres jueces en MasterChef, jueces además queridísimos, posicionadísimos, ahora vamos a tener cuatro. Ahora vamos a tener cuatro, sí, ya voy a quedar de planta, ya voy a estar siempre, de aquí en lo que mantenga, siéndose MasterChef, ya voy a ser uno de los cuatro. Pero de repente, Benito no se enojó, Adrián no te dijo, aquí no entras. No, no, al contrario, mira, yo creo que al que menos tenga conocido, que es a Betty, tendré unos seis años de conocerla, de afuera Benito tengo quince, el loco, como le decimos, Adrián, tendremos unos ocho también, ocho o nueve años, y todos me aceptaron, como uno mismo de la familia, o sea, Anette es una increíble persona, entonces me sentí como en casa, cosas que es muy difícil, sinceramente, de que te acepten, que no existe esa competitividad, yo creo que cada quien es un especialista, en las cosas que hace, su opinión pesa igual, en todos los aspectos, y a mí solamente fue sumar una más, entonces me han tratado muy bien, sinceramente, muy bien. Pero, de repente, habrá personas que puedan interpretar, que los jueces de MasterChef, tienen como una etiqueta, por decirte algo, que Adrián es como el malo, Betty como la tierna, Benito como la eminencia, y cuál sería tu etiqueta, o cómo funciona, porque ya no sabemos si es de verdad, o son ahí así en la vida real, o si me explico. Hay algo de todo, yo creo, este, mira, yo soy, yo soy una persona que jamás va a regañar a un, a un participante, cuando esté probando su plato, yo soy más de que, hacerles ver el error, cómo lo pudiste arreglar, y cómo no fallar para la siguiente, yo creo que es algo que también, el, la persona que ve el programa, lo va a agradecer mucho, porque, igual, cocinan, como los participantes, les gusta la cocina, pueden tener hasta los mismos errores, pero nadie les dice, cómo arreglarlo, no, entonces, oye, pues a mí también me pasa eso, lo que le acaba de pasar a tal participante, a mí me pasó la semana pasada, pero ya nadie me dijo, cómo arreglarlo, entonces, yo voy a hacer esa parte de, de guía más, de profesor, más de, de mentor, no, para que, para que los, los, los participantes continúen, no, ahí digo, hay una frase muy típica en la cocina, ya se nos ponchó una llanta, bueno, pues sigamos, pero con cuidado, no ponchar las demás, pero continuemos, pues, no, pues por eso te quiere tanto la gente, José Ramón, tú tienes miles, pero miles de seguidores en las redes sociales, eres un fenómeno previo a Masterchef México, no me quiero imaginar ahora, sí, ¿cómo recibes todo ese amor? Porque debe de ser complicado salir a la calle, y que te aparezcan 15 muchachas, dándote besos, chocobesos, y tomándose fotos, ya quisiera, no, no, pero, a ver, este, fíjate que hicimos un, un Facebook Live, este, hace una semana que se dio, ahora sí que la, la salida de que iba a estar dentro de, de Masterchef, y la gente de Digital de Azteca me decía, no te vamos a mentir, pues la primera vez histórico, en todas las temporadas de Masterchef, que no hubo un comentario malo, uno, y así todos, o sea, muy bien, se llenó este activo rodeo, también las redes han, han, han roto muchísimas, muchísimos récords de, sobre todo en las mías, de comentarios, de que felicidades, ya era hora, muchísimas, muchas bendiciones, mucha gente me bendice las manos, la verdad es que es algo muy bonito, que, que no, no, no les voy a quedar a deber, pues, no, porque mucha gente, y me, y me pide, no quiero que seas regañón, no quiero que les hables mal a la gente, y le digo, no, pues ya me conocen, no sé, no, no voy a ser así. No, pero además, José Ramón, tú eres absolutamente transversal, digamos que te codeas con lo más chic de la gastronomía, del planeta entero, y tratas muy bien a la gente más humilde, de los lugares más sencillitos. Sí, mira, yo creo que hay que entender, que somos unos prestadores de servicios, los, los, los cocineros, porque eso es lo que somos, no hemos, no hemos encontrado la cura del cáncer, o sea, sinceramente, nosotros hacemos con amor nuestro oficio para alimentar a alguien más, y eso es lo que tiene que ser, al final del día nosotros prestamos un servicio. Oye, pero, hay competencia. Sí, claro, ahí hay competencia, yo creo que todo. Casualmente, Azteca 1 lanza Masterchef México 2019, y las estrellas, nos sorprende con familias frente al fuego, a ver. Así es, pues sí, mira, yo creo que la competencia es buena en todo aspecto, te hace mejorar, te hace crecer, te hace estar más a las vivas, y te quita de tu zona de confort para volverte a transformar, ¿no? Yo creo que temporada con temporada Masterchef ha ido renovándose, pero bueno, esta vez tenemos un competidor por primera ocasión, vamos a ver qué tal nos va, pues la, ahora sí que el sol sale para todos, pero te digo algo, el titán de Masterchef es muy difícil de tambalearlo, a mi punto de vista. Y la vida da muchas vueltas, porque uno de tus grandes amigos de Cocineros Mexicanos, está ahora en la competencia, estamos hablando de Toño de Lidia. Así es, Toñito, estaba muy contento, fíjate que estaba viendo una entrevista que hiciste, que les hiciste al equipo, que él me decía, seguramente cuando José Ramón lo vea, me va a querer tirar cuatro litros de caldo, así inmediatamente, le llamé, le digo, Toño, te voy a tirar cuatro litros de caldo, y se empezó a botar de la risa, entonces, yo lo quiero mucho, somos compañeros, sobre todo compañeros de profesión como cocineros, y los dos hacemos televisión, y le dije, oye, pues todo lo mejor, que sea de la mayor de las bendiciones, él también me dijo, oye, pues así es, qué bueno que tenemos trabajo, que vamos a ser felices a las personas, y que sobre todo se lo van a pasar bien, que es lo mejor de todo. Yo te agradezco mucho que lo digas públicamente, porque tenemos una prensa del corazón muy violenta, muy ruda. Sí, es dura, es dura, es dura, es dura. Entonces, en este afán de buscar notas, pues de repente inventan por ahí rivalidades, y odios, y cosas muy feas, cuando en realidad este gremio es hermoso. Sí, mira, yo creo que, este, hay esa frase de que hay que darle carnita al animal, pero también hay que entender de que, pues nuestro oficio al inicio de todo es ser cocina, ¿no? Es ser cocina, hemos tenido relaciones muy bonitas, cenas en conjunto, que hemos estado tanto en México, en el extranjero, y, pues no, que sepan que hay muy buena, muy buena vibra, que nosotros nos llevamos muy bien, y que lo quiero mucho al Toñito, ¿no? Aparte me reí durante un año y cuatro meses que nos dejaron entrar a su casa, este, junto con él en Cocineros, entonces, pues vamos a ver qué pasa ahora. ¿Qué podemos esperar de este nuevo MasterChef México? Ok. Porque hay gente que está como repitiendo. Exacto, exacto, sí, son concursantes que han estado en otras temporadas, que realmente, a diferencia de cuando ellos estuvieron, han madurado como personas, como cocineros, muchos de ellos han tenido, o han, bueno, han, han, han emprendido un negocio en sus casas, han puesto este restaurante, que han cocinado más, entonces ya se ve un nivel mucho mayor de técnica y de estilo en cocina, entonces vamos a ver platillos mucho más elaborados que en su, en su, en su temporada inicial, esa es una. Dos, este, las temáticas del juego van a ser muchísimo más rápidas, ¿no? Entonces va a haber mucha más presión, va a haber mucha más, así, va a ir creciendo poco a poco la, la parte de la, de la, de la cocina, y bueno, viene el postre, por primera ocasión en los MasterChefs de todo el mundo, la eliminación es mediante el postre, entonces va a ser como un restaurante, van a ser los mismos tiempos, va a ser la entrada del plato fuerte, y cerramos con el postre, y bueno, lo van a, lo van a revisar el, el, el día de hoy, de que, pues, nadie sabe hacer postre, de verdad, súper duro, y que todos, así, postre, no sabían qué hacer, pero poco a poco van a ir viendo cómo va creciendo el, 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 el participante, y a mí hoy por hoy, es un gran honor el haberles dado clase, ver cómo han crecido, y las maravillas que están haciendo ahorita. ¿Puedo abusar de ti, José Ramón? Por supuesto. Mira, si fueras bailarín, te pediría que bailaras, si fueras cantante, te pediría que cantaras, muchas personas nos están viendo en este momento, y seguramente dicen, está el chef José Ramón Castillo, el máximo chocolatero del continente, danos un tip, para preparar un buen postre en la casa, en nuestros hogares sencillos, donde no tenemos, la mantequilla, de la India, orgánica, muy bien, pues bueno, México se, tiene la característica, de tener frutas preciosas, en, en, en el país, entonces, mercado, todos, todos en México, tenemos una canastita de, de fruta, entonces, es bien importante utilizar las frutas, que más les guste, siempre que estén lo más fresco posible, los plátanos, y los pueden comer, ya cuando están casi negritos, tienen el mejor sabor, y es solamente picar, lo pueden poner en un, en un, en un tazón, lo cierran con esto papel film, o papel plástico, lo meten durante, veinticinco segundos, en el microondas, lo sacan, le ponen una bola de helado, que puedan comprar en cualquier lado, y le ponen un poquito de granela, y yogurt, que todos tenemos en casa, van a tener acidez, van a tener dulzor, van a tener temperatura caliente, y temperatura fría, en un solo plato, no cuesta nada, está súper fácil, y sobre todo, lo pueden compartir con la familia, y no van a subir de peso, aplaudanle a mi chef, por favor, le gustó mucho eso, que no van a aumentar de peso, si, eso es lo mejor de todo, así, porque además, José Ramón, como le haces tú, para vivir en el chocolate, y tener la figura que tienes, bueno, ahorita, yo estaba más gordo, ahorita me, me, pero nunca has estado como estuve yo, wey, no, bueno, pues es, es limitarte, no, digo, al final del día del chocolate, yo amo el chocolate, si, si entro en un conflicto muy duro, en el día de, a ver, tío, quiero probar este, quiero probar el otro, yo si tengo un consumo, como un belga, un suizo, de 35 a 38 kilos anuales, sin ningún problema, porque pues estoy comiendo, entre 40 a 50 gramos diarios, eso multiplícalo, por 365 días al año, pues entonces, si te dan esos, esos números, no, pero si, es medirte, es medirte, hacer ejercicio, nado bastante, me gusta mucho hacer cardio, y pues no, no, no meterle tanto al alcohol, no, no soy una persona que cada fin de semana se echa sus quiebres, y eso, no, cuando voy a casa de algún amigo, pues nos echamos un traguito, pero tampoco me desmido, trato de dormir mis 8 horas, que eso también es muy importante para el metabolismo, digo, yo ya pasé los 40, entonces hay que, hay que cuidarse. Oye, José Ramón, y a qué horas, nadas, a qué horas duermes 8 horas, si estás grabando más fechas México. Muy en la mañana, a las 5 de la mañana me estoy parando, a las 6 está abriendo el gimnasio, a las 7 yo ya estoy fuera, y están pasando por mí al 10 para las 8, entonces hay tiempo para todo, hay tiempo para todo, hay que organizarse nada más, y tener cosas esas que quieres hacer bien las cosas, es eso. Una de las cosas que más me interesan de vida, es que la gente ame la televisión, así es, y tú tienes este privilegio de trabajar en unos foros monumentales, con estufas, con refrigeradores, con alimentos, escríbenos un poquito de esta magia de MasterChef México. Pues es muy bonito, es un foro enorme, es un foro grandísimo, para que tengan ustedes una idea, el equipo de trabajo son entre 125, 130 personas todos los días, entre las personas de cámara, toda la parte del máster, los maquillistas, gente de vestuario, somos muchas personas que hacen posible la grabación, yo así como llegué hoy, que empecé a saludar a toda la banda, y yo soy igual, llego, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, ya te están poniéndole chícharo, ya te vistieron, y a salir, entonces hay una escaleta, en donde dice cuáles son los retos, que tienen que hacer los participantes, todo es, ahora sí que en vivo, no te dicen, vas a tener que decir esto, no, conforme van sucediendo las situaciones, uno va opinando, va ayudando, va llamando la atención, y bueno, van los chicos, como se llama, se les dice el reto, queda claro, perfecto, todos en sus áreas de trabajo, Anet da la orden de cuánto tiempo va a ser, cinco, cuatro, tres, dos, y vámonos, y empiezan a cocinar, y es tiempo real, mucha gente dice, es que les dan tiempo, no, qué tiempo, o sea, hay un reloj, ese no para, ese no para, entonces, entre que van al mercado, regresan, hacen las cosas, nosotros visitamos, les damos un consejo bueno o malo, y los chicos presentan, oye, y es cierto que en tu camerino hay jacuzzi, no, bueno, no, 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 tengo un mueblecito, en donde puedo descansar, este, tengo un refrigerador, y ya está, ya está, y vienen postres del chef Herrera de niño, sí, José Ramón, ha sido un honor tenerte aquí en la definición, pero quiero pedirte un favor, esto es un programa que inspira, mirando a la cámara, ok, ok, muy bien, quiero que le mandes un mensaje a tus chocofans, así es, a la gente que ama, como yo, MasterChef México, es para ti con mucho cariño, bueno, pues, antes que nada, quiero agradecerles a todos mis seguidores, que empujaron porque yo estuviera en este programa, hoy se nos hizo a todos, porque yo, yo también estoy cumpliendo un sueño, muchas, muchas gracias a todos, y para todos aquellos que son seguidores de MasterChef, créanme que esta va a ser una temporada tremenda de infarto, van a ver esa reacción de la gente que no tiene, que está totalmente desarmada, porque no está acostumbrada a ver postres, y van a ver un nuevo juez, van a ver una persona que es igual que ustedes, que sinceramente le gusta comer mucho, y que tienen que ver esta serie, nos vemos todos los domingos a las 8 en punto, en Azteca 1, por favor. Eso es todo. José Ramón, si te quiere, si te admira, muchas gracias, gracias, gracias por dejarme entrar a tu casa. Quédense con nosotros, continuamos con el programa, ¡Cháquelo! Señoras y señores, bienvenidos a Alta Definición, seguimos en Alta Definición, hablando de lo que más nos gusta, de todo lo que está pasando en la gran pantalla chica, y nos vestimos de gala, para recibir como se merece, a la gran Fátima Dominguez. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Fátima! Yo, muy orgulloso de ti, porque eres la ganadora de la voz. ¡Más la ganadora de la voz, oye! ¿Cómo te sientes? Bien feliz, bien feliz, muy contenta, estoy disfrutando mucho este proceso, que estoy viviendo, y que te digo, o sea, mi sueño hecho realidad. Yo estuve peleando mucho por esta entrevista, porque nosotros no hacemos un programa promocional. Ok. Nosotros queremos que a la gente le conste, que tú eres de verdad, que tu programa es honesto, que la televisión es hermosa, y voy a arrancar poniendo tu prueba. A ver, yo quiero que aquí a capela, para que la gente aprecie, te arranques de tu ronco pecho una rola, vamos a decir, la rola de tu primera audición para la voz. Ok. Ustedes en casa, por favor, calibren bien la oreja, evalúen todo lo que les va a dar Fátima, y aprecien. Toma el micrófono, no sé si tengas que calibrarlo o algo. Sí, dos, sí, yo creo que sí, estoy bien. ¿Está bien? Sí, está bien. Entonces, les vamos a contar 5, 4, 3, 2. ¿Les parece? 5, 4, 3, 2. The whispers in the morning Of lovers living tight Your voice is warm and tender A love that I could not forsake Mi vida, apláudanle por favor. ¿Qué dicen en casa? Hashtag alta definición, hashtag alta definición. Y es que luego, como esto viaja con la etiqueta de reality show, dicen, claro, es más show que reality. claro. No es de verdad. Claro que es de verdad, sí, es de verdad. Todo lo que viví fue de verdad. Tú decías hace rato que estabas viviendo un proceso, explícanos, ¿cuál es ese proceso? Pues que el proceso, bueno, desde que entré a la voz, comencé a aprender cosas y a romper miedos. Entonces, fue saliendo una nueva fa y este proceso fue del conocerme y lo que yo era capaz de hacer, ¿me entiendes? Entonces, vivir ese proceso y darme cuenta de las cosas que puedo llegar a hacer es, me asombra. ¿Qué te decía Lupillo? Lupillo. Siempre me decía que me la creía, porque aparte siempre en los ensayos, eran los que me ponía súper nerviosa y me empezaba a manchar aquí súper de rojo. Es algo que me pasa siempre que me pongo nerviosa. Entonces, me decías que tienes que tranquilizarte y vivir el momento y disfrutarlo y creértela, ¿no? Entonces, como que nunca se me olvidan esas palabras y ya puedo controlarme un poquito más. ¿Un coach de la voz realmente te coachea, te asesora, te ayuda para algo o nada más está poniendo la linda cara para dejar la rating? No, es un 50 y 50 de mi coach vocal, que en este caso fue Milly, que la adoro, le mando un besote. Es un 50 y 50, la verdad es que los dos me apoyaron, los dos estuvieron siempre atrás de mí. Pero, por ejemplo, explícanos o repítenos algunos de los consejos en términos vocales que te daba Lupillo. Lupillo, yo creo que la respiración. ¿Sí? Sí, luego se me iba a mí y no tenía ese, y luego, de hecho, en mis grabaciones está, que luego se me va a ir, y me decía, es que esa respiración y la respiración. Ay, qué cosa tan bonita. Sí. Ahora, para quien no lo sepa, ¿qué fue lo que ganaste además de este honor de haber ganado la voz, la voz 2010? Bueno, gané un millón en el cual se repartía entre el sencillo, un carro del año y lo demás, lo que restaba era el dinero. Muy bien. Tu carrera, ¿qué vas a hacer? Este sencillo, ¿hacia dónde va a viajar? ¿Qué podemos esperar de ti? Ya estoy en preparativos con la disquera para empezar a cocinar ese sencillo, que por cierto, en mis redes sociales les voy a estar poniendo todo, todas las fechas, todo es donde lo voy a subir, en todas las plataformas digitales, y es una sorpresita que les tengo. En la música que va a estar en tu disco, sí, adelántanos eso, son temas nuevos, son covers, ¿por dónde vamos a entender el tono? Todo es inédito, todo es original, este, y yo le voy a entrar un poquito por la balada pop. Ok. Digamos que tu competencia, ¿quién va a ser? Híjole, es que ahorita no conozco a una, bueno, yo creo que se acerca un poquito a María José, digamos un poco, claro, porque estoy, o sea, quiero hacer la balada pop, pero muy, muy, muy para niñas, muy juveniles, esto, ¿me entiendes? Y creo que María José ya es un poco para el público más grandes, pues chicas, de trañita para arriba. Y no, y es que este asunto de las generaciones es bien importante, por ejemplo, ya viene la voz senior. Oye, sí, va a estar buenísima. Explícale al público cómo va a ser esto. Pues son señores de 45 para arriba y... Bendito Dios, qué bueno, por fin. De 45 para arriba y no te creas, me tocó ver en los ensayos a unos personajes y unos talentos que guau, ¿eh? Padrísimo. Pero, ¿la dinámica va a ser la misma? Va a ser la misma. Ok. Exacto, va a ser todo lo mismo, pero con señores de la tercera edad. Emocionanos. Háblanos de qué podría pasar con los coaches y estos personajes de más de 45 años. ¿Qué podrías pasar con la Choco y ellos? Bueno, estuve escuchando un poquito que sí es muy diferente, ¿no? porque es un poco más complicado porque la gente ya está acostumbrada a cantar de un estilo y es muy difícil que cambien ese estilo que ellos tienen. Entonces, pues, también vi a Choco y me dijo que estaba viviendo algo increíble porque la gente, los que estaban participando, tenían unas historias y su forma de transmitir que guau. Pero es que además, cuando tienes a gente de más de 45 años, tienes historias de vida. Sí, exacto. No, y Choco contándome de que había uno en particular que se fue, de hecho, creo que fue con Belinda. No, si no mal me acuerdo, pero Choco se le llenaban los ojos contándome la historia. ¿Tú crees que la voz senior vaya a estar mejor que tu voz? Es que son diferentes. Pero dejaste un público como muy ávido. Sí. Y yo estoy muy emocionado, te voy a decir por qué. Aquí en Alta Definición hablé de muchas cualidades que vi en La Voz. Ok. Ahora que está en TV Azteca. Y algo que yo les celebré fue, por ejemplo, esta gran final en vivo. Sí, oye. Para que el público pueda realmente valorar el esfuerzo de un trabajo de este tamaño en vivo, explícales qué implica, cuántos ensayos, cuánta gente, cuántos aspectos técnicos que no pueden fallar. Porque cuando estás en vivo y se te descompone el micrófono, me da la transmisión, bueno, yo creo que todos se van a querer morir. Sí. Te voy a pasar algo que me pasó ese día. A ver. Obviamente sabemos que es en vivo y todo puede pasar, ¿no? Desde que te puedas caer, te equivoques en la letra, se vaya el audio, pero lo importante es que resuelvas, ¿no? Y que jamás el espectador se dé cuenta que te equivocaste. Eso es el secreto. Y eso me pasó porque en la pista tenía yo que llevar un clic de entrada. Entonces no había clic de entrada y yo me equivoqué y entré hasta el coro. Pero nadie se dio cuenta porque yo no para, yo no dejaba de sonreír. Nadie se va a dar cuenta que me equivoqué y no, nadie se dio cuenta. Y no solo nadie se dio cuenta. ¿Tú te diste cuenta? No, para nada. Pero además yo estaba maravillado porque la verdad pues tengo muchos años en esta industria y te juro, aprecio cómo colocas el micrófono en un instrumento musical delante de 700. Todo eso es súper sofisticado y la gente luego no lo celebra. Yo sí. Sí. Porque además son muchas familias que están comiendo de eso porque además es un control de calidad que te habla muy bien de nuestro país porque además es hermoso, es el verdadero espectáculo, la verdadera televisión. Claro, claro. Entonces, cuando yo los estaba viendo yo decía ¡Yes! 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 ¡Por ahí va! Porque este país se merece lo mejor y tú te mereces una muy bonita carrera. Gracias. Usted en casa grave esta conversación y yo espero que en unos 3, 5 años podamos decir ¡Ay, Álvaro! ¡Eso es tú! ¡Fátima Domínguez! Porque nos ha pasado aquí en Alta, ¿eh? ¿Ah, sí? Muchas veces. ¡Cole! Tenemos ya. Ojalá, 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 ojalá. Ahora, ¿tú te imaginaste cuando estabas en ese casting que ibas a vivir todo lo que viviste? La verdad, no. Cuando precisamente entré a la voz y empecé a ver todo el talento que entró, ¡híjole! Sí me dio miedo, ¿eh? Sí me dio miedo porque obviamente todos entran queriendo ganar, ¿no? Pero ya cuando realmente ves el talento y la competencia que hay, sí dudas. Pero además debe haber momentos en los que dices ¡me bajo! ¿Por qué? No, claro. Porque de repente viste algo que no te gustó porque de repente y aquí estás. Sí. Aguantaste, es como prueba de resistencia. No te creas. Muchas veces sí dije, no, creo que ya no quiero, creo que esto no es para mí, creo que esta... No. Pero después ahí entraba Lupillo y mi coach, no, Mirly. Es que tienes que aguantar, tienes que darle para... No es fácil, evidentemente no es algo fácil, pero cambié mi chip y dije, esto quiero y voy a luchar por eso. Una de las cosas que más valoro yo de la voz es que independientemente del tema musical, independientemente del tema de espectáculo, ustedes le dan grandes lecciones a la gente que los está mirando, lecciones de vida, lecciones que los pueden inspirar a mejorar en muchos aspectos, a superarse. Yo creo que son programas muy positivos. Sí. Millones de veces a una narcoserie, a una narconovela, o esas cosas que luego están de moda. Sí. Pero paralelamente la prensa del corazón está todo el tiempo bombardeándolos con chismes y es que Belinda no sé qué, no sé cuánto. De hecho, en todas las entrevistas me decían, oye, pero ya cuéntanos, Lupillo y Belinda, sí o no, qué. Y yo, pues no sé. A mí lo que me interesa es que nos hables del clima detrás de las cámaras, del ambiente. ¿Cómo te llevabas tú con ellos? Claro. ¿Cómo se llevaban ellos con la Choco? ¿Cómo se llevaban, por ejemplo, con la gente que maneja las cámaras, que maneja los cables? Porque eso habla mucho de una producción. Totalmente. Y te voy a confesar que hay una vibra tan bonita en Azteca y no nada más en La Voz sino en todos los programas en los que yo he estado que realmente los felicito a toda producción porque realmente se ve cómo aman su trabajo, ¿no? O sea, yo me llevé súper bien con todos. Evidentemente, todos andamos como locos de maquilla acá y el peinado, pero eso es normal. De ahí en fuera lo profesional está de mis respetos. Para alguien que viene de fuera del mundo del espectáculo, ¿cómo es esto? De repente, por ejemplo, te hiciste amiga de tu maquillista. Sí. Y la del peinado hasta la de que barría en las mesas. Ay, no me digas eso. Y la veía luego ahí y me decía, ay, vamos, vamos, nos puedes. Y les mandaba besitos. Pero qué padre porque ahora sí que la señora que barría te estaba echando porras. Y ya voté por ti, me decía. Uy, no me digas eso. Sí, bien lindas. Ahora, ¿qué viene para ti en las próximas semanas, en los próximos meses? Porque también pasa esto, ganan muchas personas realities de música y pues ya no las volvemos a ver. Lo que estoy metiendo prisa ahorita es trabajar en mi sencillo, sacar mucho más material para después poder darles una pequeña gira y pues nos podamos conocer más de cerquita. Oye, qué buena onda. Sí, sí, sí. No seas mala, mirando a la cámara, dale al público de alta definición tus redes sociales. Claro que sí. Para que puedan, pues ahora sí que seguirte y estar al tanto de esto. Porque yo les tengo un reto, no es un reto psicológico, es un reto auténtico. Quiero que la sigan, quiero que constaten el éxito que va a tener. Quiero que aprecien la magia de la televisión a través de una mujer que ganó en ella. Así que, tus redes son... en todas las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram, guión bajo, Fátima Domínguez. Así tal cual. Así tal cual. Le ponemos acentos, ¿no? En la A, Fátima Domínguez. Perfecto. Así tal cual. Por el amor de Dios, sí síganla, porque yo creo que aquí va a pasar algo interesante y es que, ojo, como tú eres la primera ganadora de la primera voz en TV Azteca, pues debe haber como muchos ojos sobre ti. Sí. No es... Ahora sí que enchílame esta. No, ¿qué te digo? Que puede que me sorprenda por ahí. Y además, mira, hay muchas cosas que vamos a ir descubriendo de ti conforme vaya avanzando. Claro. Ya nos hablaste de la balada pop. Háblanos, por ejemplo, de tus canciones favoritas en la vida, en el corazón. ¿Qué te digo? Soy súper fan de Aleta Franklin. Sí, o sea, me encanta poner en mi celular escuchar una de mis canciones favoritas Ain't No Way. También Feeling Good. Bueno, ella no es de Aleta Franklin, es de Nina Simone. ¿Viste esta presentación de Feeling Good? Es de mis canciones favoritas y cuando me dicen oye, te vas a cantar esta canción en la voz, dije guau, o sea, no pude estar más feliz. ¿Cómo amarras eso con el público de un país como México que tiende de repente a irse hacia otros géneros? Claro, es un poco complicado porque estamos en México, ¿no? Entonces, querían muchas canciones en español, pero al final dije, bueno, tengo que adaptarme a esta canción, ¿cómo le hago? Bueno, la música es un lenguaje, pero al final yo lo que quería que ellos conectaran era con mi voz, ¿me entiendes? Entonces, que ellos pudieran sentir y hasta con la actitud corporal que yo tenía y creo que funcionó porque todos me decían, es que sí, me encantó tu pose y tu actitud y los lentes, ¿no? Pero es que ahí donde te enteras de quién eres, ahí es donde la gente puede apreciar que es de verdad. Claro. Porque aunque no hables el idioma, lo puedes sentir. Exacto, y entenderlo, ¿no? Y es ahí donde entra la magia de, bueno, no sé el idioma, pero me pude imaginar de lo que hablaba la canción y cómo te sentías pudiste transmitírmelo sin saber el idioma, ¿me entiendes? Fátima, vamos a ver estas escenas, a ver qué te dicen, señor productor, ¿las tenemos listas? Sí. ¡Chéquelo! ¿Listos, coaches? Listo. ¿Ya quieren saber el nombre? Sí, sí. ¡Eres tú! ¡Eres tú, Fátima! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Fátima Domínguez! ¡Junco con Lucilla Rivera! ¡Son los ganadores de la voz 2019! ¿Cómo te sientes con esto? Me pongo chinita otra vez, oye, realmente vuelvo a vivir esa emoción y... Me siento muy orgulloso de ti. Yo creo que tú a la familia de alta definición se siente muy orgulloso de ti también. Porque eres una esperanza en el medio artístico mexicano. Eres una esperanza para la industria de la televisión de este país. Eres una persona auténtica. Te deseamos todo el éxito del mundo. Muchas gracias. Voy a llorar. Esta es tu casa. No, y de veras, no sabes cómo peleé por esta entrevista porque yo decía, tengo que tener a esta mujer en alta definición o me dejo llamar a Álvaro Cueva. Y aquí estoy, mira, aquí estoy. Por último, quiero pedirte un favor. Claro que sí. Mirando a la cámara, ahí está Daniel. Sí. Dirígele un mensaje a las mujeres como tú que se la están pasando mal, que no tienen sueños, que no creen en esto, que no creen en la televisión. Y después de tu mensaje, regresamos conmigo y mando a corte comercial. Así que, vamos para Daniel. Yo les digo con todo mi corazón, solamente hay una vida, solamente hay una vida y tienen que aprovecharla a lo máximo que se pueda. No importa que la gente diga bla, 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 siempre van a hablar. Entonces, sean felices y vivan al máximo la vida. Eso es todo. Muy bien. Yo sensible. Me vas a ser sensible, oye. Es que eres una mujer sensible, por eso te quiero. Y, de veras, todo el éxito del mundo. Gracias por aceptar esta invitación, gracias por estar en Alta Definición y, por favor, quédese con nosotros porque después del corte esto se pone mejor, se los juro. Continuamos con el programa Chéquelo. Señor, señora, bienvenidos a Alta Definición. Me quiero vos de la vida. Hasta Alta Definición Achtar, hasta Alta Definición. ¿Debye? Oye se llega. Bienvenidos a Alta Definición. Me quiero que es un hombre gustapo. Hasta Alta Definición Achtar, hasta Alta Definición. Hasta Alta Definición. ¡Chéquelo! Dile al público, ¿cuál es? ¡Qué nervio, ¿no? A la cachicachiporra. ¡Sí, guau! Sí, es muy emocionante. En el remoto caso de alguien que esté tal vez en un estado de la república donde Canal 11 sea una cosa novedosa, ¿qué es a la cachicachiporra? Es el programa de concursos con mayor tradición en la televisión mexicana. ¡Nomás! Nada más, nada más. Es un programa de concursos para chavos del Politécnico, de preparatoria. Entonces, bueno, pues ahí desarrollan y nos platican y nos demuestran sus aptitudes y habilidades, ¿no? A mí me da miedo cuando decimos programas de concurso porque estamos mal acostumbrados. Últimamente, programa de concurso es como con el albur, de repente, con actividades medio riesgosas. A la cachicachiporra, ¿por dónde va? No, justo creo que esta temporada cuidó mucho eso, como por los chavos y así. No hay como mucha destreza física, justo cuidando que no haya como, pues, un problema en el que se caigan o tengan, ¿no? Como este tipo de actividades. Y también porque, pues, luego existen las burlas, ¿no? Como él no puede tanto, etcétera, etcétera. Entonces, tratamos de evitar esas cosas en esta nueva temporada. Yo los quiero mucho. Desde la dirección. Claro, porque son un programa hiperpositivo, genuinamente juvenil, con todo el espíritu politécnico, con todo el espíritu de la televisión pública mexicana, pero de la gran televisión pública mexicana. Y yo no sé si ya te cayó el 20, pero al frente de a la cachicachiporra hemos tenido lo mismo a una Silvia Navarro, que un Javier Merino, que un René Navarro. Un René, Claudia Elizalde. Sí, está grueso. Sí, sí, sí. Así que a ratito, cuando seas mega famosa, me sigues saludando. Vamos a ver, vamos a ver. No, si soy mega famosa, no sé si te sigo saludando, pero sí, sí lo siento así, lo siento porque todo el tiempo me lo recalgan y me lo recuerdan. Y claro que se siente, se siente el peso, pero sobre todo porque es un programa muy familiar, es un programa con mucho peso de cultura, es un programa muy lindo que lleva toda la tradición. Entonces, eso es lo que me pone más nerviosa, como realmente dar lo que se tiene que dar y llegar, ¿no? Ahí. ¿Cómo fue que llegaste a la cachicachiporra? Dijeron, qué muchacha tan guapa, la quiero aquí. No, no, no fue así, no fue así. Por una compañera me enteré del casting y mandé un self tape y después ya fui al callback o al casting en persona. Y ahí llegué con el compañero que ahora estoy, con Yayo. Entonces, fue mágico. Yo creo mucho en la energía y en que las cosas son perfectas. Y entonces, más bien no creo que tuvo nada que ver conmigo, más bien tuvo que ver todo con que él y yo llegamos al mismo tiempo, no nos conocíamos, nunca nos habíamos visto en la vida. Y pues sucedió un poco de magia o un poco de buena química. Y creo que tiene mucho que ver en que estaba con el compañero indicado. Para que el público te conozca, explícales. ¿Tú qué estás estudiando o qué estuviste estudiando? ¿De dónde sales? ¿Eres la hija de un diputado? ¿Cómo es esto? Este, bueno, soy acuario. ¡Bien, como yo! ¡Bien, bien, muy bien! Creo que eso tiene mucho que ver, ¿no? Todo que ver. Este, soy actriz, egresada de Casa Azul. Luego me fui a preparar un poquito más a la UCLA, pero ya como en materias más específicas, que no había probado como Meissner y cosas así. Entonces, pues, yo soy preparada como actriz, o sea, yo estudié para eso. Y la conducción ahora me habló, ya me habían dicho muchas veces como que, venga, te deberías de meter a la conducción, se te da, ta, ta, ta. Y, bueno, pues, nunca lo había probado así, así que es mi primer paso en esto. Pero, en realidad, yo hago mucho teatro, ahorita tele, cine, muchos cortos. He hecho, he basado mi carrera, pues, en eso, ¿no? Ahora tengo esta oportunidad y está padrísimo. Está padrísimo. ¿Cómo están las cosas en Canal 11? ¿Cómo es el ambiente? Porque hay un cambio de administración, hay un cambio de gobierno federal, hay mucho rumor. ¿Cómo están las cosas en el 11? Es que yo no siento los cambios adentro, no sé, no sé tanto, porque yo sigo viendo a la misma gente, etcétera, ¿no? Pero, pero el ambiente es como de una casa. Eso me pasó. La primera vez que yo llegué ahí a caminar por los pasillos y tal, dije, guau, ¿no? Es como, ay, estoy aquí, estoy pisando Canal 11 y es una casa y tal. Pero cuando empiezas a conocer la gente y que todo el mundo se conoce, las maquillistas, etcétera, etcétera, pues, sí, se siente un ambiente muy de casa, muy lindo. Qué bueno que lo aclaras, porque, insisto, hay muchos rumores sobre los medios públicos. Sí, claro. Y, por un lado, te dicen, es que, ¿cuánta miseria? Y, por el otro, ¿cuánto dolor? Y dices tú, bueno, es que yo no puedo creerlo. No puede ser así. Bueno, a mí no me tocó, no me ha tocado esa versión. Digo, no sabemos. No, es que son por rumores. Son por rumores. Hay como una guerra política, una cosa muy fea. Porque, además, ustedes tienen un programa muy fastuoso. Para que la gente lo entienda, ¿cuántas horas implica la grabación de un capítulo de La Cache Cachiporra? ¿Cuántas personas están detrás? Porque construyen mueblecitos, hacen muchas cosas. Sí, sí, sí. Son muchísimas personas detrás. Bueno, para empezar, en el casting, pues, fue por medio de la productora de Milagro Films y así es que yo llegué ahí. Entonces, tiene mucho que ver. Como que primero está la productora, ¿no? Entonces, de ahí son muchísimas personas. Son como unos 15, 20 personas, desde el director, la productora, etcétera. Luego es toda la familia Canal 11, ¿no? Que son muchísimas personas. O sea, no te das cuenta cuántas personas están implicadas en algo así. Por eso es que sale tan bonito, ¿no? Pero sí son muchas personas las que están ahí. Y los chavos del poli, los concursantes. Sí, son increíbles. La verdad es que hay de todo, hay de todo. Pero se siente una energía, como me dan un poco de ganas de ser ellos alguna vez. Como dije, yo nunca tuve una oportunidad así. O sea, yo nunca me sentí tan en casa ninguna, en mi prepa. O sea, no tuve eso. Y me encantaría. Los veo y digo, guau, qué ganas. Y entre ellos, pues, la competencia creo que es muy sana dentro de lo que cabe. Obviamente, todos queremos ganar y, pues, ¿quién no quiere ganar? Y a eso van, ¿no? Y quieren demostrar sus capacidades, etcétera. Pero creo que su formación es muy, pues, es muy sana. Es como decir, vamos a ganar, pero desde que somos equipo, ¿no? Y se siente un ambiente súper lindo. Aparte, pues, son chavos de prepa que traen toda la pasión y las ganas. Y la verdad es que te contagia mucho. Qué bueno también que hablas de esto. Porque de repente me encuentro gente en las redes sociales que me dice, Álvaro, es que los chavos, pues, no ven tele. No les importa la tele. ¿Tú qué piensas? Bueno, evidentemente estamos en una nueva era, ¿no? Este, ha cambiado mucho. La tele no es lo mismo que antes. Tenemos ahora el internet. Hay otros medios, ¿no? Nos gusta mucho ver Netflix, etcétera, etcétera. Entonces, entiendo, entiendo de dónde viene este tipo de comentarios. Pero, pero sí creo que la gente sigue viendo tele, ¿no? O sea, lo he comprobado con Alacachi Cachiporra. Sí he recibido varios comentarios muy lindos. Y los estudiantes siguen viendo tele. Y les ilusiona mucho estar en la tele. O sea, había concursantes que llegaban ahí y estaban más nerviosos que yo. Y yo de que los agarrara la mano, no te preocupes. Yo también estoy igual de nerviosa que tú, todo va a salir bien. Y había otros que querían ir a su momento de tele, ¿no? O sea, hay de todo. Pero creo que sí, sí seguimos con esta ilusión de estar en la tele. Claro que sí. ¿Sabes la porra del poli? Sí, el velum. Ok, ahí te va. ¿Solita? Ahí te va. ¿Tú conmigo? Al Che, José Ramón, le pedimos un tip de postre. A mi maravillosa ganadora de la voz le pedimos que cantara. Pues a ti te toca echarnos la porra del poli, ¿verdad? Porque, pues, ¿qué le vamos a hacer? Así que, le vamos a contar cinco, cuatro, tres. Y si alguien de aquí, además, es del poli, bueno, pues se la echa. Pero sí, alguien ayúdeme. A ver, ¿quién va? Es que el chiste del velum es que es en equipo. Para que se sienta la energía. Cinco, cuatro, tres, dos. ¡Vuelum! ¡Vuelum! Gloria, la cachicachiporra, la cachicachiporra. Pimponporra, pimponporra. Politécnico, Politécnico, Gloria. ¡Bien! ¡Me lo hiciste! Como se dieron cuenta en casa, yo no me la sé, ¿verdad? Pero qué bueno que tú sí. Pero ya, ya te la, conmigo ya ahorita te la aprendiste un poco, ¿no? Y todo esto era para decirles en casa que de ahí nace el nombre de la cachicachiporra. De ahí nace, cien por ciento. Ay, bueno. Oye, ¿qué días, a qué hora se transmite la cachicachiporra en esta nueva temporada? ¿Qué días? Todos los sábados a las doce del día. Ok, ¿esto es como por temporadas o...? No, vamos a estar todo el año. Son veintiocho programas, pero después me vuelven a repetir para que me vuelvas a ver dos veces. Voy a ser el más feliz porque además tienes una vibra preciosa. Muchas gracias. ¿Quién, además de Yayo, hay otras personas? Háblanos de los demás. Sí, sí, sí. Porque fue un acto de justicia, ¿no? Sí, claro. Este, bueno, obviamente mi compañero, que es una energía preciosa. Si te encanta la mía, vas a verlo a él y es una bomba, es un ser humano maravilloso. Este, que extrañamos que esté aquí porque es padrísimo. Pero bueno, nos van a ver juntos y van a ver la química. Y bueno, voy a agradecer mucho como la dirección de esta temporada que está preciosa, que es Alex Roa, que es mi director que quiero con toda mi alma, que le voy a agradecer siempre estar aquí. Y este, igual a Lizzy, que fue la productora, a Tony Delfino, que nos vistió, al Canal 11, etc. O sea, son muchas personas a las que me gustaría agradecer a Claudia, del 11. Este, y pues ese es el equipo hasta ahora. ¿Qué más? ¿Qué más chisme quieres saber? Y te lo digo. Quiero pedirte un favor. Ok. Porque tú eres una mujer que motiva. Quiero que mirando a la cámara, ahí está Alfred, quiero que le des un mensaje a las jóvenes como tú, que están luchando por un sueño, que están peleando por una posición, porque de repente te dicen, es que como soy mujer, bla, bla, bla. Es que como soy morena, bla, bla, bla. Claro. Es que, ¿sí me entiendes? No, te entiendo perfecto. Hay un clima muy feo en el ambiente, así que vas para allá. Ok. Y igual, vamos a hacer 5, 4, 3, 2. Hagan las cosas siempre por amor. Hazlas por ti, por ti y solamente por ti. ¡Ay! Muy bien, mi Carolina. Me dejaste la cuenta porque yo dije, ahorita se va a aventar aquí 18 minutos de monólogo y entonces, ¿qué voy a hacer con ella? ¡Ah! Pero me pueden ir a ver 18 minutos de monólogo, eso sí. ¡Ay, cuéntanos! Voy a estar en la teatrería, en la Colonia Roma. ¡Es padrísimo ese espacio! Es padrísimo ese espacio. Estoy muy emocionada por la oportunidad de estar ahí, la verdad. Estoy muy, muy, muy emocionada. ¿Qué vas a hacer ahí? ¿O qué estás haciendo ahí? ¿Conoces el clásico de La Casa de Muñecas, de Ibsen? Bueno, ahora hay una adaptación que se llama Dream House y vamos a estar ahí. Yo soy Nora, tengo la oportunidad de ser este personaje. A ver, a ver, a ver, espérame tantito. Es que hacer Nora es como hacer Hamlet. O sea, es uno de los grandes personajes del teatro de la humanidad entera. Sí, es un sueño hacer este personaje, la verdad es un sueño. Ahora, sí sabes que no cualquier actriz interpreta a Nora. Sí, por eso que, o sea, ahí vas a juzgar, ahí vas a juzgar. Cecilia Suárez lo acaba de hacer y porque a Cecilia le costó décadas. Pues esperemos que cumpla las expectativas. Es una adaptación al día de hoy, por eso está muy linda, porque, pues, o sea, sabemos que esto está muy vigente. Y con la frase que me acabo de echar y lo que me acabas de decir, sabemos que esta historia es muy vigente y por eso es tan increíble que las mujeres sigamos pensando que esto es vigente, ¿no? Es muy fuerte. Entonces, me encantaría que vieran esta adaptación porque es al día de hoy, 2019. Este, los personajes están adaptados a esta época. Y, bueno, pues, vamos a estar ahí los miércoles y los jueves de agosto. Ok, miércoles y jueves, pero ¿a qué? ¿A las 8 o 9 de la noche? A las 8 de la noche, miércoles y jueves de agosto. Ayúdanos a los que somos un poco mayorcitos y batallamos con los boletos. De calma. ¿Te metes a qué página o como qué? Este, sí, te metes a la teatrería. También en mi Instagram yo con mucho gusto les paso los datos y si me escriben directamente hasta les puedo dar unos descuentos, como no, como no. ¿Y cuál es tu Instagram? Arroba Boricua con tres A's. ¿Cómo? Arroba Boricua con tres A's al final. Y mi Facebook es Carolina Gómez de Orozco. Ok, ¿hasta cuándo vas a estar con esto? Solamente es agosto, así que aprovechen. No, pero por supuesto que lo tenemos que aprovechar, porque además ver cualquier derivado de casa de muñecas es complicadísimo. Esto es realmente teatro de verdad y ella es una mujer de verdad, una actriz de verdad, una conductora de verdad. Los medios públicos mexicanos, para tener colaboradores, para tener conductores, bueno, necesitan cumplir con un montón de requisitos. No cualquiera conduce en un medio público como Canal 11. Si Carolina está en Canal 11 con uno de sus programas más emblemáticos, es por algo, señores. Así que síganla, búsquenla, vean a la Cache Cache Porra, consuman esta clase de contenidos, porque créanme, les van a dejar algo. Y atrévanse a descubrir a nuevos talentos como ella, que yo digo nuevos, pero porque está nueva en Canal 11, ¿verdad? Porque pues está en el teatro ya vi. ¿Pero de verdad no está nueva o cómo? No, es que para tener la posición que tienes en el teatro, digo, y la teatrería que además, insisto, es un espacio precioso. Es un espacio muy bello, sí es muy bello. Carolina Preciosa, ha sido un honor tenerte en casa. Ay, ha sido un honor estar aquí, invítame otra vez. Pero por supuesto, ¿te vienes con Yaya, ok? Sí, 100%. Consten, consten muchachos. Y pues muchas gracias por habernos acompañado en la misión número 627, ya de alta definición. Familia, saben que los amo con toda el alma, gracias por todo. Vean tele, mucha tele, y la próxima semana les tenemos algo que los va a dejar con la boca abierta de mis acuerdos. Entonces, gracias. ¡Chácalo! Bye! Bienvenido a la televisión. ¡Muchas gracias! ¡Hasta, la televisión! ¡Hasta, la televisión!